De Chico Es el último disco de la banda, salió en febrero de este año Lo presentamos en el mes de abril en la ciudad de La Plata, en el Migre Estadio Atenas Ahí cerquita de donde somos nosotros Luego venimos para colegiales y después estuvimos girando a lo largo y a lo ancho de nuestro país Así que primero salió el primer corte que es Terminales Luego estuvo Volver a Nacer y ahora estamos cerquita de sacar el tercer corte que es Cambiando de Color Y la verdad que está buenísimo, es una parte grande del sueño de cualquier música Tratar de viajar mostrando las canciones, mostrando lo que uno hace Y tuvimos la suerte de que en cualquier lugarcito al que íbamos Nosotros había buena cantidad de gente viviendo y escuchándonos Sino que se sabían las canciones y se armaba un ambiente muy lindo La banda hace todos los estilos, todo lo que nos gusta escuchar es lo que tocamos o tratamos de tocar Si bien tenemos bandas en común como pueden ser Persuí, No te va a gustar, Charly García Después cada uno escucha algo diferente, hay jazz, blues, folklore, cumbia, candombe Pero a la hora de hacer las canciones, incluyendo el charco, mezclamos todo eso Y quedamos con una especie de música real platense, latinoamericana Que nosotros denominamos Rock Libre Por lo general nos gustan tanto las canciones que no podemos decidir muy fácil Tuvimos la suerte de trabajar con varios productores en este último disco Con Juan Bruno y con Pepe Céspedes de Bersuit Que bueno, nos ayudan a hacer un poco ese recorte Y decir, bueno, este va, este no sé, por ahí le falta un poquito, no, bueno, este sí Y eso nos ayuda mucho a nosotros Porque realmente todas las canciones que componemos son cosas que nos gustan Son cosas que tenemos ganas de decir y ganas de contar Así que está bueno que venga ahí y lo pedimos de una manita Somos una banda que escribe mucho al amor, a los amigos, a la familia A la noche, a diferentes experiencias que hemos tenido Algunas personales y algunas ficticias también Nos gusta crear a veces historias que no nos ha tocado vivir También le hemos escrito al fútbol, más precisamente a Messi en el último disco Así que es una banda que describe un poco a todas esas cuestiones El 15 de diciembre, así que van a tener varios condimentos Tanto como la de mañana como la del 15 Sí, sí, vamos a tratar de hacer algo que sería casi la primera vez que lo estamos haciendo Que es tratar de utilizar ciertas cuestiones escénicas que usamos en los shows de La Plata En el doblender que hicimos en el teatro festejando los 5 años Trato de traerlo para acá que siempre es un poco costoso Pero bueno, estamos metiendo ahí todo el hombro como para que salga de esa manera Así que a nivel de puestas se van a encontrar con eso Y a nivel de invitado lo vamos a dejar un poco picando Nos van a adelantar todo Pero a mí la del 15 tiene el condimento extra La idea es, obviamente, tocar el último disco Repasar un poco lo viejo, quizás mostrar algo nuevo Vamos a estar tomando por primera vez un cover Y como te decía, el condimento especial que tiene la trastienda agregada La del 15 de diciembre es que si Dios quiere, si llegamos Y todo sabe como lo esperamos Nos vamos a estar presentando el video del tercer corte de difusión Que se llama Cambiando de Color Es una canción del último disco Que bueno, esperamos estar presentando el 15 de diciembre Y nos retiendan Que ya no estabas nada Que ya no estabas nada Esta vez Ni la media vuelta Ni tirado en el sofá Empecé a extrañar Tanta fe Ni tanta porquería Tanta lluvia en el balcón Que se va a la vida Y vos también te vas Libertad en la vida Yo te dejo esta canción Para tu vida Tanta lluvia en el balcón 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 Tanta lluvia en el balcón